Harukage, la hoja oculta No sirvo a nadie hijo de puta, eso está claro Cuando suena mi nombre de fondos, gritos y espadazos Insidio por en la orquesta, rinco a los mutilados No podrán pararme, pues soy de la Cruz Campo Reto de estos desopuestos, deme y despi Lucho, mato, avanzo, no puedo morir El centro del mal y de la injusticia está tu nombre Mariano en tu ano, un petardo prendió pa' que explote Me cojo la coleta, salgo por la puerta Le capito a los niñatos que se encaran y se enfrentan Caballistas de mierda, yo ya no soy el mismo Ginto ha madurado, llamadlo el ángel caído Cuidado conmigo cuando diga cinco De hardcore tengo lo que vos de tonto No sé si lo has cogido, a Cupido le meto un balazo del calibre cincuenta Ante un arma de fuego, poco servirá en tu flecha Tiendo a pensar a la izquierda, joder a la derecha Nací siendo un esclavo, mi raza es la obrera Ni blanca, ni negra, ni España, ni Sudáfrica Harto de Huelva, harto de sus fábricas Que el aire que trae su ambiente es cancerígeno No se puede respirar, ¿dónde está mi oxígeno? Chavales de 22 muertos por problemas del corazón Señor presidente, les sigo una solución Ojalá te desangres encerrado en tu culo ¿Quieren que me calles? Pues lo siento, no soy mudo ¿Quieren detenerme? Que venga, aquí les espero Ebrios de poder, es más os reto A ver de qué me acusan, de ser pobres Que os detengan por vuestros, dinero en sobre Pero que vengan si quieren, esperar impaciente El camino del guerrero, se encuentra la muerte